Mis amores, hoy me desperté feliz, feliz como una lombriz, porque gracias a Dios no olvidé, ay Dios mío, mis productos maravillosos de Sensual, la espuma que yo les digo que es maravillosa, la versión viajera, y esta maravilla que es el maravilloso gel que te mantiene tus partes íntimas maravillosas. Nunca viajes sin esto, esto es ácido hialurónico y para las que desconozcan que también tiene otras propiedades, saben que cuando uno viaja, por lo menos a mí, que si las manos reseca, de tanto lavártela, esto tiene ácido hialurónico y esto es así, como que la maravilla del mundo, y aunque es para, tú sabes, para largas horas de beneficios personales íntimos, este producto lo tienen que buscar en tu salud íntima, en Sensual, que es nuevecito de hace unos cuantos meses, y este lo amo, lo amo, ya mismo voy a buscar a la gente de aquí, de España, para que me mande la versión, un poquito más grande, para que me dure hasta que me vaya, aunque con un poquito...